¿No fuiste al bar con los chicos? No, estaba... Con Germán. Con Germán, sí. ¿Qué pasó con Crilla? Que nunca la vi. Pero la inventaste vos. Sí, pero nunca la vi. Tengo unas historias que ni te cuento. Qué bueno. El otro día me dijiste que ya no podías escribir historias de Crilla. Sí, pero eso era antes. Porque Crilla no estaba viva, pero ahora sí. ¿Ahora sí qué? Ahora sí está viva. Me está pasando lo mismo que a Germán. Puedo ver a mis personajes. Es increíble. El otro día la vi a Crilla en la calle. Y nos miramos. No te puedo explicar lo hermosa que es en persona. Desde ese momento las historias no paran de fluirme. Es como si toda mi vida hubiese tenido una represa en el cerebro. Ahora esa represa se abrió y ¡paf! Las historias me brotan a borbotones. Me alegro muchísimo. Y además, las historias que le dejé a Santos son tan buenas que nunca más me va a pedir que le adapte una película. Así que ahora me voy al cine a ver lo que yo quiero. ¿Puedo hablar de con el señor de Santos? ¿De parte de quién? ¿De quién? ¡Germán! ¿En serio no me reconociste? ¡Germán, los cheques! ¡Germán, los cheques! ¿Qué tal? ¡Rera, señor! Gracias, señor.